¡Ay! ¡Abre ya! ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi niña! ¡Ay, por Dios, abre ya! ¡No siento, cállate! ¡La llave! ¡Ya está, madre! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, hola, preciosa! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! Ay, mi niña. Ay, madre, ve. Ay, ay. ¿Ve la? ¿La, la? Ay, mi niña. Ay, mi niña, eh. Ay, ve, madre. Te voy a comer, reina. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.